Good morning guys, today is Monday. We're going to be working on the Phonics and Spelling book on page 46. Buenos días padres de familia, el día de hoy lunes vamos a trabajar en el libro de Phonics y Spelling en la página 46. So what do we have here? We have match the phrases with the pictures. Vamos a unir las frases con las imágenes. Vish, share. B, letter B. Math, teacher. Letter D. Wash in the bath. Letter A, que podemos ver, letter A. El non-short, letter C. Vamos a chequear. Yes. Perfecto. Ahora aquí vamos a las imágenes y las vamos a unir. Drag the consonant diagraph to the boxes. Ok, vamos a jalar el consonant diagraph a las boxes. Vish, share. Vish. I think. Creo que es eso. Yep. I think. Creo que es eso. Yep. Creo que sí. Sí están correctos. Sí, están correctos. ¿Verdad? Así quedaría esta parte. Y aquí, en la última parte, we're going to practice unscramble the words. Vamos a ordenar las palabras. ¿Verdad? Rhythm. Sería aquí, ¿verdad? Rhythm. ¿O no? Rhythmic. ¿Sería rhythmic? Permítanme, déjenme ver. Thirty. Ok. Andaba bien. Por otra parte yo. Thirty. Ok. Entonces aquí quedaría. Thirty. Shes. Think. Shower. Thief. And share. Ok. Treinta. Ajedrez. Pensar. Ducha. Dientes. Y silla. Ok. Todos esos tienen consonant diagraphs. Las estamos viendo aquí, ¿verdad? Y con esto concluiríamos el trabajo del día de hoy, lunes, ¿verdad? Siempre esperando que gocen de salud y bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Esta semana, como un breve recordatorio, esta semana solo eran dos videos de spelling. Ya que, pues, como sabemos, el trabajo en spelling es bastante poco. Y lo divido en una semana tres videos, una semana dos. Y así consecutivamente, ¿verdad? Esta semana solo son dos. Para que no piensen que les falta alguno. Entonces, hoy sí, sin más preámbulos, nos vemos el día de mañana.